Vamos a hablarles ahora de otro tema. El secretario general del movimiento Hezbollah, Hassan Nasrallah, habló en ocasión del Día Internacional de Al-Quds, o Jerusalén. Y un dato bien importante, apareció en persona delante de los presentes, a diferencia de la costumbre de aparecer a través de la pantalla por razones de seguridad. Vamos a recordar ese momento. Hemos ofrecido nuestros seres queridos como mártires. Por eso, en el Día de Al-Quds, cierro diciendo a todo el mundo, nosotros Hezbollah cumpliremos con nuestra responsabilidad íntegra y nosotros Hezbollah, el musulmán shiita, no abandonaremos Palestina, no abandonaremos Jerusalén.